¡Gracias! 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 Afa de las Mariposa, los conto todos los que no cuonan. No cuonan, pero en mucho tiempo. Cuando los conmigo pueden la grabación y mirar para que me diga. Los ¿Tú tú te pones en el saldo? No, no, no. Telefon, te pangsuas ¿Quién? Ah, en Kalimantan ya tu lo dices en el mundo. ¿Hancurás en el mundo? Lo dices en el mundo, en el garacín que hay otro día. ¿No? 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 y aparque en el motor con la gente con la gente Querida la chica ¿as ver la chica? ¿ internal, Theya? ¿Puedo darle a chica para chica? No, no, no. ¿Puedo dar a chica para chica? Si es chica de chica es un filtro Se chica ¿le? De a hablar a chica si chica Se chica ¿le debo? ¿Muy bien? ¿Dó? No, no, no. No, 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 no. Bozo Soy rata Bozo Hayo señorita Gajas Oh, hayo Malas, eh... Pa... Te va Te va a usar bumbos Lorek-lorek Ah... Seque, lorek-lorek Nake gajas sepeda Negros yiren Beda mismo gajarana Opa, ha Te va a usar bumbos Te va a usar bumbos Te va a sun El 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 hijo de huir No, 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 no. no esperamos como el motor para que algunos y si somos si somos nos hemos encontrado si nos hemos encontrado esto es que nos hemos encontrado debemos de ser más que nos vamos a estar aquí ¿Puedo moverse? ¿Qué es que cuando usamos? ¿A que era el peinazo? ¿Puedo hacer una de resminante? No ¿Eso? ¿Quién? ¿Se hagan la peinazo? ¡Galicaz! ¡Galicaz esta es el peinazo de cremoso! ¡Galicaz esta es el peinazo! ¿Eso? Segu converting Ficicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicico... Esto es como mini norte norte, fue muy bien para городaciones. Esto quel r pada maraví, más funcions creo serienta posible ahora que me iniciar más a mí. ¿E Navy? pero si hicieron en las casas, de bien y hemos dotado eighteen. es porque como los salganos son聽és y los salganos. no, si está el grupo hosta, si matas les de que todo esoоже lo que nos tenga nunca iglesia. algo igual. el troré es así que si muéla, no pego mucho. el Baldwin se va a hacer lo hice de la pestaña, me llorra es de juicio me llorra ahora hay un marquillo en el marco de 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 marco y ah Gracias por ver el video.